Música Cuando yo tenía dos años, el hombre puso el pie en la luna. Hoy, la tecnología y la electrónica que hay dentro de un microondas que utilizamos para encender, para apagar, para calentar, para descongelar, es muchísimo más compleja y muchísimo más potente que el sistema de guiado de la nave Apolo. Bueno, este es un ejemplo buenísimo de cómo cuando juntas la capacidad que tienes a tu alcance en un momento determinado de la historia, y la juntas con la curiosidad humana, ocurren cosas increíbles, extraordinarias. Bueno, mi nombre es Christian Gardiner, ya lo sabéis, ya lo habéis oído. Soy el director general de SAS Siberia. Ahora, los cambios y los avances en computación, que han desbloqueado técnicas de aprendizaje automático como el Deep Learning o el Reinforcement Learning, que permiten mejorar la visión artificial, que permiten procesar lenguaje natural. Y todo ello envuelto en la automatización, son las capacidades que tenemos hoy en día. Y si lo juntamos con esa curiosidad innata, pero esta vez hiperconectada, porque estamos hiperconectados, pues tenemos los miembros para que todo sea posible. Bien, ¿cuál es el papel de SAS en todo esto? SAS lo que quiere es transformar un mundo de datos en un mundo de inteligencia. Y luego tenemos la promesa, lo que llamamos en SAS la promesa, esos proyectos imposibles, ese día a día que tenéis delante todos vosotros. Esa promesa que en el mundo de Analytics y de Inteligencia Artificial, gente como McKinsey evalúa entre 9 y 15 billones de dólares anuales, que no está nada mal el tamaño de la oportunidad. Y el camino para llegar de los datos a esa promesa se desbloquea. Estamos convencidos que se desbloquea y seguramente vosotros que estáis hoy aquí también, y por eso estáis hoy aquí, con Analytics y con Inteligencia Artificial. Es lo que desbloquea y habilita esos servicios, esos procesos, esas tecnologías en las que trabajáis todos los días y que hará posible que lo que hacemos lo hagamos mucho mejor y que accedamos y que lleguemos a esos proyectos que siempre tenemos en mente y a veces son ya una realidad encima de nuestras mesas. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos recorriendo ese camino de la transformación digital? Bueno, pues no va a la velocidad que debería. Va muy bien. En España estamos haciendo las cosas muy bien, no solo en SAS, sino en España en general. Datos como que en el 2018 España e Irlanda fueron las dos principales potencias europeas que más crecieron en lo que llamamos el ranking de economía y sociedad digital. También nosotros tenemos que transformarnos y acompañarnos como partners en ese camino, en ese camino de la revolución digital. ¿Qué cosas estamos haciendo en SAS? Pues en SAS estamos, por ejemplo, invirtiendo un billón de dólares, que se dice pronto, un billón de dólares en inteligencia artificial. O nos estamos adaptando a nuestras estrategias y políticas de cloud o de open source. Si miráis hace unos años, los que lleváis trabajando con los otros años, sabéis que es open source o SAS, las dos cosas no pueden convivir. Eso no es así. Os hemos convencido, ya estamos trabajando con muchos de vosotros en esos ecosistemas donde lo podemos hacer convivir. También nos hemos adaptado ahí. O, por ejemplo, cambiar nuestro modelo de licenciamiento. Llevamos más de 40 años en el mercado y requiere cambiar ese licenciamiento y adaptarnos mejor. Acercarnos a la comunidad educativa, a las universidades de una manera más efectiva. Permitir que las universidades dispongan de nuestro software de manera gratuita y muchas más iniciativas. Algunos de esos proyectos de lo que llamamos Data for Good. Estamos trabajando, por ejemplo, ahora mismo con la UMC, la University Medical Center de Amsterdam, donde con técnicas de reconocimiento de imágenes de SAS, estamos ayudando a la detección, a la evaluación y también a la prevención de casos de cáncer. O estamos trabajando también con la UMC de Utrecht, intentando prevenir los brotes infecciosos en las unidades de neonatos. De manera que utilizamos técnicas de Machine Learning y de Inteligencia Artificial para analizar los datos que vienen de los dispositivos conectados a los bebés o más cerca de nosotros. Estamos envueltos en una lucha y en una campaña por la prevención de la enfermedad macular, que es, como sabréis, una enfermedad que no tiene cura, que te va dejando ciego poco a poco. Y por ello estamos, como digo, muy comprometidos en una campaña por la prevención. Eso lo estamos haciendo con la clínica Tecnon. Este año hemos celebrado un hackathon con correos, con la comunidad universitaria y con nuestros partners, para intentar, mediante algoritmos, mejorar el negocio, pero también hacer de nuestras ciudades, ciudades muchísimo menos contaminadas. Así que, por favor, despertad vuestra curiosidad, compartir con todo el talento que hay en esta sala, que es muchísimo. Pasad un día estupendo y, como digo, que os inspiréis, que creéis y que innovemos todos. Bienvenidos al Inspiration Day.